¡Aleluya! ¡Un aplauso hermano al Señor! ¡El es digno! ¡Aleluya! ¡El es digno! ¿Cuántos pueden gritarlo? ¡El es digno! ¡Oh sí! ¡El Dios Todopoderoso! ¡Salga de su cámara la novia! ¡Y el novia regocijarse en la presencia del Dios Todopoderoso! ¡Regocijate en la presencia del Señor! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Salga de su cámara el novio! ¡Y de su tálamo la gloria! ¡Salga de su cámara el novio! ¡Y de su tálamo la gloria! ¡Vente a la entrada y el altar! ¡Llores sacerdotes, ministro de Jehová! ¡Llores sacerdotes, ministro de Jehová! ¡Y digan! ¡Perdona, Jehová, a tu pueblo! ¡No desprecies! ¡Paz siempre podrá! ¡Porque antes de decir los pueblos! ¡Dónde está tu Dios! ¡Porque antes de decir los pueblos! ¡Dónde está tu Dios! ¡Dilo! Jehová responderá ¡Y dirá a su pueblo! Jehová responderá ¡Y dirá a su pueblo! ¡E aquí os envío pan! ¡Mos doí aceite y seréis saciados! ¡E aquí os envío pan! ¡Mos doí aceite y seréis saciados! ¡Aleluya! ¡Regocíjate la presencia del Señor! ¡Sal a regocijarte! Salga de su cámara el novio Y de su tala por la novia Salga de su cámara el novio Y de su tala por la novia Entre la entrada y el altar Flores sacerdotes, ministro de Jehová Entre la entrada y el altar Flores sacerdotes, ministro de Jehová Y diga Que don a un Jehová a tu pueblo ¡No te pierdas! ¡Para siempre podrá! ¡¿Por qué? ¡Porque antes de decir los pueblos! ¡Dónde está tu Dios! ¡Dónde está tu Dios! Dios va a responder a Y a tu pueblo Dios va a responder a Y a tu pueblo ¡E aquí os envío pan! Mosto y aceite y seré insaciado Si aquí los envío Amén Mosto y aceite y seré Regocíjate Con danza gracias al Señor Salga de su cámara el novio Y de su tálamo la novia Salga de su cámara el novio Y de su tálamo la novia Entre la entrada y el altar Llores sacerdotes, ministros de Jehová Entre la entrada y el altar Llores sacerdotes, ministros de Jehová Y digan, perdona o Jehová a tu pueblo No desprecies, así recuerda Porque han de decir los pueblos ¿Dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos ¿Dónde está tu Dios? Jehová responderá Y dirá a tu pueblo Jehová responderá Y dirá a tu pueblo Jehová Y dirá a tu pueblo Mosto y aceite y seré insaciado A su nombre Mosto y aceite y seré insaciado Aleluya Aleluya Regocíjate la presencia del Rey Amén 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 Da un grito de júbilo delante de tu Dios